Hola amigos y amigas, un saludo muy caluroso para todos nuestros seguidores y para todos aquellos que nos visitan en el canal. En el día de hoy les vamos a hablar de que debes comer, especialmente para las personas de biotipo endomorfos que se encuentran en sobrepeso, es decir gorditos y gorditas. Como también para las personas de la tercera edad que no tienen interés en subir de peso, igual que las personas diabéticas tipo 2 o las personas con presión arterial alta. Y también para los ectomorfos o mesomorfos que están en sobrepeso o con panza. Una vez te levantes en la mañana o si practicas algún deporte, después de entrenar, debes tomar agua pura o con limón que la hace más alcalina, o jugo de piña en agua sin dulce. Bien, te vamos a presentar diferentes opciones para organizar tus comidas, pero digámoslo así, por regla general, te sugerimos que a la hora del desayuno o el almuerzo, que son dos de las comidas fuertes del día, tengas en cuenta una porción de carbohidratos, la proteína de origen animal, por aquello del colágeno, vegetales y la vitamina C. A la hora de la cena, la proteína de origen animal, más los vegetales y la vitamina C. Como ya vamos a descansar, no necesitamos los carbohidratos que ya sabemos que su función es darnos energía para el movimiento. Entre estas opciones se encuentran las claras de huevo cocidos, tomate rojo o verde y papa, preferiblemente con la cáscara para aprovechar la fibra. Esto acompañado con café o chocolate sin azúcar y con leche descremada. Otra acción puede ser las claras de huevo cocidos y una tajada de pan integral o galleta integral. Como ejemplo para el almuerzo y teniendo en cuenta las proporciones también, aquí tenemos una porción de carbohidrato, en este caso el arroz. También se puede usar pasta integral, papas, variedad de granos, como lentejas, garbanzos, cualquiera. Y una porción mayor de proteína, en este caso tenemos trozos de pescado asado, que es la proteína de origen animal. Otras opciones de proteína de origen animal, según el estado donde vivas o el país, tenemos por ejemplo carnes de res, de cerdo, ternera, búfalo, conejo, aves, pescados, cualquier animal que acostumbren comer en tu localidad. Aún más grande tenemos la porción de vegetales, en este caso salteados, en aceite de oliva, como son pimentones, cebolla, apio, que nos aportan en este caso la vitamina C, que nos ayuda al metabolismo de las proteínas. Puedes usar los vegetales que mejor toleres. Cada persona es completamente diferente, algunas personas por ejemplo no toleran el pepino. También se pueden consumir frescos, con una deliciosa vinagreta, o sencillamente con aceitico y limón. Hay mucha variedad de ensaladas deliciosas. Y como bebida para tomar sorbos pequeños, con el almuerzo tenemos un jugo de apio con limón. También podemos tomar otras opciones de jugo, como son la limonada o sencillamente sorbos de agua. Y para la cena, los carbohidratos que vamos a consumir son únicamente los que provienen de los vegetales, ya que son de bajo índice glicémico y de fácil digestión. Y la proteína para abastecernos del colágeno necesario para la recuperación, reparación y construcción de nuestros tejidos. ¿Hay que dejar de comer para eliminar la grasa? Lo menos indicado que debemos hacer para quemar grasa es dieta, es decir aguantar hambre. Ya que dejar de comer o hacer dieta, reduce la velocidad metabólica, lo que significa que la capacidad para quemar la grasa corporal se hace más lenta. ¿Los productos light o los productos integrales engordan? La realidad es que si engordan, porque también tienen grasas y tienen calorías. Algunas personas dicen que los productos integrales no les engordan, que por eso los comen en cantidad. Pero los productos integrales si engordan, porque tienen calorías. Estos productos o alimentos pueden comerlos, pero en poca cantidad, porque sirven para mejorar la digestión y porque tienen fibra. Y además son una fuente importante de energía y más si eres deportista. Es decir, los productos integrales en general son buenos, al igual que la papa con cáscara, por la fibra que nos aportan. ¿Tomar agua engorda? Y el agua no engorda porque no tiene calorías. Se puede retener líquidos si, pero si consumes mucha sal. Como nota importante, debes tomar el agua suficiente o adecuada para tu peso corporal, ya que esta te ayuda en la quema de la grasa corporal. Para tener muy en cuenta, es un error el pensar que si eliminamos la grasa de la dieta, nos va a ayudar con la pérdida de peso, ya que el consumo de grasas saludables es necesario para la quema de grasa corporal. Además, la grasa sirve para que las vitaminas solubles en grasa, como son la vitamina A, D, E y K, sean sintetizadas en nuestro organismo. Así pues, eliminar totalmente las grasas de la alimentación, nos lleva a sufrir deficiencias de las vitaminas mencionadas anteriormente. Muchos alimentos y comestibles dicen libre de grasa, lo cual no significa libre de calorías. Aunque no contengan grasas, esos productos pueden estar cargados de azúcares que son calorías vacías, que se convierten en grasa. Bueno amigos seguidores y a todos los que nos visitan, bienvenidos. Esperamos que saque provecho de todos estos tips que les estamos dando, para que logre su objetivo mucho más rápido. Gracias. 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 Gracias.